Hola, mi nombre es Chris Thomas. Soy director de la secundaria Classen S.A.S. Middle School. Está ubicada en el centro de Oklahoma City. Estamos al suroeste de la calle 23 con Classen, cerca del Domo Dorado. A los estudiantes de Classen S.A.S. les encanta mostrar desempeño, ya sea académicamente, artísticamente o atléticamente. Los estudiantes que vienen a Classen tienen una gran variedad de intereses y nos encanta fomentar esos intereses y ayudarlos a crecer. Una de las mejores cosas de venir a Classen es que puedes experimentar tantas cosas diferentes. Quizás tengas interés en aprender guitarra y al llegar acá puede que tomes una clase y te encante. Quizás no sabes que te gusta el teatro y al unirte a Classen decides tomar una clase de teatro y ahora además de eso eres el encargado de manejar el tablero eléctrico del teatro. Classen es realmente un lugar increíble donde puedes explorar por ti mismo hacia dónde quieres ir y prepararte para un futuro muy completo. Los estudiantes que aplican para ser aceptados en Classen S.A.S. Middle School son estudiantes que sienten curiosidad, entusiasmo por aprender y entusiasmo por su futuro. Ven el mundo y les encanta explorarlo y en Classen los ayudamos a hacer exactamente eso. Los estudiantes que prosperan en Classen son estudiantes con buena asistencia, que les va bien en la escuela y que también les encanta defender los problemas sociales, ser parte de su escuela o ser miembros de la comunidad escolar. Nuestra escuela es única en el estado de Oklahoma. Ofrecemos dos caminos académicos diferentes desde el grado 5 hasta el 12 en Classen. Tenemos el muy riguroso programa de bachillerato internacional y el programa de artes visuales y escénicas reconocido a nivel nacional. En Classen, al llegar a sexto grado, seleccionas uno de estos dos programas y comienzas tu viaje por tu camino elegido. Los estudiantes que seleccionan el programa de bachillerato internacional toman matemáticas avanzadas y eligen un idioma extranjero que estudiarán durante seis años. Ofrecemos alemán, español y francés. Si eres un estudiante de programa de artes visuales y escénicas, leccionas tu especialidad entre banda, guitarra, orquesta, danza, teatro, piano, coro o artes visuales. Lo asombroso de Classen es que no importa qué camino se tome, el estudiante podrá experimentar lo mejor de ambos caminos. Eso significa que si eres un estudiante de artes visuales, también puedes tomar alemán durante toda tu experiencia académica, si así lo quieres. Y si eres un estudiante de bachillerato internacional, puedes aprender a tocar guitarra durante seis años y convertirte en un experto en guitarra, si eso es lo que te gusta. Una de las cosas más singulares de Classen es que tenemos una gran variedad de clubes. Si tienes interés en proporcionar agua potable al mundo, tenemos un club para eso. Tenemos clubes de anime y también tenemos un tutor y gobierno estudiantil muy involucrado. Hacemos cosas como Wish Week, donde donamos dinero a una organización benéfica en Oklahoma City. El año pasado fue el centro infantil de crisis y pudimos recaudar $5,000 para el centro. Esto fue únicamente gracias a nuestro gobierno estudiantil y los estudiantes que recaudaron dinero para la caridad. Una de las cosas únicas de Classen SIS Middle School es que cuando te unes a la familia Classen, te quedas hasta el grado 12 y te gradúas de Classen SIS High School at Northeast, que es la escuela preparatoria número uno en el estado de Oklahoma. Puedes empezar en quinto grado, pero tenemos cupos para estudiantes de sexto al duodécimo grado. Y si quieres unirte a la familia Classen, puedes hacerlo completando una aplicación. Si está interesado en unirse a nosotros, aquí en Classen SIS Middle School, me animo a que haga clic en el enlace adjunto. Si desea obtener más información sobre nosotros, puede visitar nuestro sitio web de OKCPS. También somos muy activos en Twitter, donde puedes seguirnos en arroba C-S-A-S-M-I-D-D-L-E.